Año tras año el Jardín del Arte Nuevo organiza un festival con entrada libre y gratuita para los niños de toda la ciudad de Río Tercero en donde todo es original y genuino porque la historia es construida por los mismos niños de sala de 5 y después es personificada por los padres, así que allí llegó esta historia muy desopilante, un cuento que no es invento donde un inventor se encontraba con un mago, donde cada uno tenía su atractivo así que podemos compartir con ustedes algo de lo que pasaba el sábado en el Cine Teatro Real Cooperativa ¿Quién no se ve? ¿Usted llamó? ¿Soy libertad? ¿Cómo por ti vos? ¿Y el tomate? ¿Me quedó la pata en la lata? ¿Le gusta tomar mate? ¿Me quedó la pata en la lata? ¿No? ¿Cómo por ti vos? Apelle, 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 apelle la pala apelle 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 a Glennкий, a todos nacido en la gargada pala aериal pala a canar de carrera pala, grada en la pala aХALO, ¡P 목ote wor alsoindre el pirata! ¡Pero apelle, apelle a André, aきlos! ¿És buscando para que vos pudiesse hacer la próxima magia que asciera? ¿Puede ser un sombrero magico que estás no kasifuendo que perdiste? ¿Me quedaste magia? La colaboración también de la banda de exploradores salesianos de Río Tercero, el batallón 59 del Seferino también estuvo presente haciendo el cierre de esta obra, donde vimos tantos personajes que nos hicieron reír muchísimo, mucho trabajo atrás con los trajes, con todo lo que se preparó previamente y con la posibilidad de que muchos niños pudieran disfrutar de esta obra y también las familias que se han divertido muchísimo. Así que agradecemos a todos los que hicieron posible también este evento.